El mundo del espectáculo, tristemente perdió a uno de los colaboradores más queridos del programa hoy. Él perdió la vida este jueves 26 de enero, en sus diversas redes sociales. Conductores como Galilea Montijo y Raúl Araiza lo despidieron con unas palabras emotivas, demostrando su gran amor hacia él y a su familia. El programa hoy se encuentra bastante triste por la pérdida de un querido compañero, quien trabajó codo a codo con Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Legarreta y muchas personalidades del espectáculo. Este jueves escribieron en sus redes sociales un conmovedor mensaje, con el que se confirmó la sensible pérdida de Jonathan Lule, maquillista de grandes figuras de Televisa. Los seguidores de su trabajo y fans del show matutino, mostraron sus condolencias a través de los comentarios de la publicación. Incluso del medio mandaron diversos mensajes a los conductores. Fue hace unas horas cuando el maquillista y colaborador del programa hoy. Bernardo Javier conmovió a los amantes del entretenimiento después de subir una imagen con la que despidió a su colega Jonathan Lule, quien tristemente perdió la vida. El maquillista de Galilea Montijo escribió un triste mensaje con el que le dio el último adiós a su compañero, con quien compartió grandes momentos detrás de la pantalla chica. Este mensaje decía lo siguiente. Te voy a extrañar mucho, sigue haciendo magia desde el cielo, con esas manos maravillosas que tenías para maquillar espectacular, y con un corazón increíble, besos hasta el cielo. Estrellas como Maribel Guardia y Galilea Montijo reaccionaron de manera inmediata, demostrando su tristeza ante la pérdida y dando palabras de consuelo al maquillista. Bernardo Javier se ha consolidado como una de las grandes figuras del espectáculo, dentro y fuera de la pantalla chica, ya que él también maquilla a personalidades importantes como Galilea Montijo y Andrea Legarreta. También se ha colaborado con Alessandra Rosaldo, Carlos Arenas, Mariano Ochoa y Raúl Araiza. Durante las últimas horas, el nombre de Jonathan ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales, y esto se debe a que se dio a conocer, la triste pérdida del famoso maquillista de las estrellas. Lo cual ha dado a pie a que cientos de internautas se cuestionen quién era, y por qué perdió la vida. Jonathan Lule. Era un famoso talentoso y reconocido maquillista con más de dos décadas de experiencia, trabajando con distintas celebridades del medio artístico, hasta el momento se desconoce cuál era la edad exacta del también influencer. Sin embargo, se calcula que rondaba los 40 años de edad. No obstante de lo que sí se tiene certeza, es que él era originario de la Ciudad de México y que desde muy pequeño mostró interés por desenvolverse dentro del ambiente artístico como maquillista. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.